Amigos de Referee, ¿cómo están? Buenas noches. América está enfermo. América sufre de bipolaridad. Un equipo que muestra un rostro en los primeros 45 minutos y uno completamente distinto en el tiempo complementario. Ignacio Ambriz ha sido incapaz de otorgarle consistencia a este América. Un equipo que no encuentra regularidad, que no encuentra un estilo de juego, que no encuentra una identidad. Un equipo que sufre constantemente en la Liga Mexicana. Un equipo que no ubica a su once inicial y un equipo que finalmente tendrá que hacer cambios. Creo que la fórmula se ha agotado con Nacho Ambriz y el tiempo que ya corría en su contra parece haberse agotado.